Me preocupa, me preocupa como padre escuchar a mi hija que cuando va a la escuela Cuando va a la escuela, nos pide que no olvidemos recogerla Me preocupa que mi hija, mis hijas, no quieran salir al parque a jugar Porque tienen miedo de ser violentadas Es por eso que el día de hoy decidimos hacer esta conferencia de prensa para levantar la voz Y no solamente criticar y que entender